El día después es probablemente el mayor disfrute que yo he tenido probablemente en mi vida. Fútbol pertenece a todos. Son protagonistas, los aficionados, los árbitros, los entradores, los futbolistas. Es un fin de semana cuando España dice, me toca. El guión de El Día Después era casi una colección de ocho short stories, pequeños cuentos desde Salamanca, Barcelona, Málaga o donde sea. Y alguno puede estar sobre un futbolista, un aficionado, un recogepelotas, un hombre de tornos, un entrenador. Y tenemos el lujazo con tal que nosotros, con un equipo de periodistas, sepamos ver. Ver. Es tremendo las cosas que pasan delante de nuestros moros y no lo vemos. Todos los ingredientes están ahí. Es contacuentos. No olvidemos, nosotros invadimos el salón de estar. invadimos el salón de más de un par de millones de personas. ¡Qué gozada! ¡Qué responsabilidad! Pero una gozada. En cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!